Efectivamente, el país desesperadamente necesita saber que hay fuerza y hay liderazgo comprometido con un conjunto de valores que son los únicos que nos pueden llevar a la liberación de nuestro país. Y ese testimonio, como decía, es el ejemplo diario Eduardo. Eso es lo que el país ávida y desesperadamente necesita leer. Quieren invisibilizarnos, quieren enterrarnos, quieren hacerle decir a los venezolanos, aquí se entregó todo el mundo y eso es mentira. Eso es mentira, todo lo contrario. Aquí hay un país dispuesto a luchar y que está en pie de lucha. Y yo lo contato, los profesores y estudiantes de todas las universidades del país, los médicos, como nos han dado aquí el testimonio, nuestro querido doctor, los campesinos, es decir, la conciencia que hay sobre lo que está en juego es enorme. Ahora hay que darle nuevas formas de organización, porque no es la organización convencional de los partidos políticos en democracia. Otro tipo de organización, llevando adelante precisamente las dinámicas que necesitamos para realinear la fuerza dirigida hacia los nodos que sostienen esta tiranía. Nada que legitime todo lo que deslegitime, nada que signifique obedecer todo lo que signifique revelarse, nada que le dé estabilidad y gobernabilidad, sino todo aquello que implique disrupción y agitación. Y eso, cada comunidad y cada líder en su comunidad sabe cómo se adapta a esa realidad. Eso no viene en una instrucción, en un folleto de carácter. Lo que viene desde toda la nación, desde este país, sí, son los valores y la estrategia que nos unen. Pero cada quien sabe en su contexto, en su trinchera, cómo se ejecuta este tipo de propósitos. Porque si estamos en guerra, además, uno no revela los detalles públicamente. Ahora hay que hacer un nivel de organización con el cual estamos conscientes hoy que nos falta. Lo que yo estoy viendo aquí es impresionante desde la última vez que estuvimos. Y les digo, esto se está incrementando exponencialmente. La cantidad de gente que a mí me contacta y yo sé que a ustedes diciendo, tenían razón, ese es el camino. Hay que mantener una posición de firmeza e implacable frente a aquellos que les ocurra que osen plantearnos la rendición como una opción. Esos que están prestándose al 21 de noviembre, lo que están diciendo en el país es, entrégate, ríndete, porque esto es lo que hacen. Y van a tratar de presentarse al 22 de noviembre diciendo, bueno, fíjense, esto fue lo que conseguimos. Para la próxima vez será. Están muy equivocados. Ellos lo que quieren, por lo tanto es que la nación diga, ya no hay nada que hacer y convertirnos en un país de prófugos o de esclavos. Nosotros lo que le estamos planteando es la dignidad de quien dice, nada menos que la libertad. Sí hay una comunidad internacional dispuesta a hacer lo que le corresponde, pero necesita tener un interlocutor confiable. Y aquí lo que hay hoy en día es una profunda decepción. Entonces, nos toca a nosotros aglutinar a muchísima gente. Obviamente, insisto, no es un tema de uno ni de muchos partidos. Es un tema de la sociedad, un movimiento de ciudadanos, un movimiento de movimiento, de gente buena, honorable, decente, que se acerca porque sabe que aquí hay una estrategia seria, clara, disciplinada y la claridad del propósito. Ahora, nos toca a nosotros despertar esa fuerza, dar ese sentido de lucha y montar un nivel de organización que demuestre hacia afuera dónde está el músculo, que no es verdad que este es un país entregado y un país rendido. Entonces, la tarea es enorme, pero también el 21 de noviembre es esa gran oportunidad. Para mí, un antes y un después.